Universidad Nacional Federico Villarreal, para tratar un tema de salud muy importante, sobre todo en el ámbito de la neurología. Antes de entrar a tratar el tema, voy a presentar un caso clínico a manera de motivar a la audiencia. Es el caso de una paciente mujer de 18 años de edad, diestra, soltera, procedente de Amazonas, empleado de hogar, con quinto grado de instrucción secundaria. Esos datos son muy importantes a tener en cuenta en un paciente con epilepsia. Por ejemplo, si es diestra o zurda, porque eso nos indica la dominancia hemisférica. Y en muchos casos, cuando los pacientes van a ser sometidos a veces a cirugía de epilepsia, es muy importante tener en cuenta ese aspecto, porque podríamos, si es sometida a cirugía, podría comprometerse, por ejemplo, el lenguaje. Esta paciente nació por un parto eutósico, atendía por partera, en domicilio, sin ninguna complicación aparente. Es importante tener en cuenta también esos aspectos perinatales porque muchas de las causas de la epilepsia se asocian a problemas durante el nacimiento. Y uno de los factores de riesgo más frecuentes para epilepsia, por ejemplo, es el sufrimiento fetal, o sea, la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. El desarrollo psicomotor de la paciente fue normal, aparentemente. La escolaridad terminó la secundaria completa con un regular rendimiento escolar. Dentro de los antecedentes patológicos, ella nos indicaba que había tenido una crisis epiléptica convulsiva única a los cinco años, un traumatismo encefalocraniano leve a los siete años de edad por caída de un árbol. Siempre es importante preguntar a la paciente por estos aspectos, ¿no? Un traumatismo cranoencefálico significativo es un factor de riesgo para epilepsia. El antecedente, por ejemplo, de convulsiones febriles, sobre todo complejas en la infancia, también es un factor de riesgo para epilepsia. Y el antecedente familiar de epilepsia. Entonces, es parte de la historia que siempre debemos hacer en estos pacientes. La paciente había empezado su enfermedad a los 12 años de edad y presentaba crisis epilépticas caracterizadas por un aura, que era una sensación epigástrica, una sensación epigástrica de malestar, que ella lo ubicaba en la boca del estómago, que ascendía progresivamente más o menos hasta la garganta. Y cuando llegaba a la garganta, ella perdía la conciencia, se desconectaba del entorno. Y según los objetivos, los familiares, lo que hacía ella en ese edad de inconsciencia era unos automatismos con las manos, como buscando algo, cogiendo algo, y unos automatismos oroalimentarios, realmente chupeteo, deglución. Y algunas veces estos episodios eran seguidos de una crisis tónico-clónico generalizada bilateral. La frecuencia de las crisis era más o menos las auras. Las auras se presentaban 5 a 6 veces por mes, o sea, esa sensación epigástrica ascendente que no llegaba a perder la conciencia se presentaba 5 a 6 veces por mes. Esa es una crisis focal sin alteración de conciencia, antes llamada crisis focal simple. Las crisis focales simples o auras seguidas de pérdida de conciencia o alteración de conciencia lo presentaba cada dos meses, o diré dos veces por mes. Y las crisis que evolucionaban a crisis tónico-clónico bilateral, lo que antes llamábamos las crisis focales secundariamente generalizadas, se presentaban en forma esporádica. Estas crisis seguían presentes a pesar de que la paciente tomaba carbamazepina en una dosis de 800 miligramos al día y clobazan 200 miligramos al día. Estaba ya con una duoterapia. La paciente en algún momento se empezó a aumentar la dosis de carbamazepina para 1000 miligramos al día, pero empezó a presentar efectos adversos y el dosaje del medicamento en sangre ya estaba en rangos terapéuticos. También se empezó a subir la dosis de clobazan, pero la paciente empezó a presentar también somnolencia diurna excesiva y eso evitó seguir aumentando ese medicamento. La paciente, de acuerdo a esto, tenía lo que es la epilepsia fármaco resistente, o sea, una epilepsia que aún tomando dos medicamentos en forma regular sigue presentando crisis epilépticas y entonces entró para una evaluación en el departamento de epilepsia para la posibilidad de cirugía de epilepsia. Se le hizo un electroencefalograma y en este electroencefalograma lo que podemos ver es que hay una normalidad no epileptiforme, o sea, que no se asocia directamente a epilepsia en el hemisferio cerebral izquierdo, pues está ausente el ritmo dominante posterior de esa región. Y cuando ya el paciente llega a dormir, se puede observar estas ondas agudas sobre la región temporal izquierda, lo que nos está indicando de que el foco epileptogénico se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Esto nuevamente en sueño y ahí podemos ver estas ondas agudas a nivel temporal izquierdo que nos está indicando que la paciente presenta una crisis epiléptica que se origina en el lóbulo temporal izquierdo. Y por las características de los síntomas con esa aura epigástrica, podemos decir que tiene una epilepsia del lóbulo temporal mesial izquierdo. Aquí estamos viendo un video EG de la crisis donde la paciente va a presentar una crisis epiléptica de inicio focal con alteración de conciencia. Bien, ahí están viendo una crisis epiléptica de inicio focal. Vamos a volver a ver la crisis para ver dónde comienza y aquí claramente se observa que la crisis está comenzando en el lóbulo temporal izquierdo, porque ven estas ondas agudas aquí cuasi rítmicas o rítmicas sobre los electrodos que están localizados o que están registrando el lóbulo temporal izquierdo con los fenómenos clínicos en el eje. Este es un video EG. El video EG es un registro simultáneo del electroencefalograma y de la actividad clínica que presenta la paciente. Este estudio lo hacemos solo aquellos pacientes donde queremos definir la zona epileptogénica o también cuando queremos descartar que la paciente presente otro tipo de eventos paroxísticos no epilépticos. En este caso lo hicimos para ver en qué región comenzaba la crisis epiléptica y ello nos permitiría saber la zona epileptogénica. Luego de ello se hace una imagen de resonancia magnética y en esta imagen de resonancia magnética lo que podemos observar en las diferentes secuencias que estamos viendo es una esclerosis del hipocampo. La esclerosis del hipocampo se manifiesta como una atrofia del hipocampo que lo podemos ver en esta secuencia en T1 axial por ejemplo comparando ambos hipocampos. Este es el hipocampo derecho y este es el hipocampo izquierdo y aquí podemos ver claramente que el hipocampo izquierdo es más pequeño que el derecho. Y otro en esta secuencia que es una secuencia flare de resonancia magnética lo que buscamos es la intensidad de señal de ese hipocampo y vemos que este hipocampo izquierdo está más hiper intenso que el hipocampo del lado derecho. En este corte igualmente un corte coronal se puede ver que este hipocampo izquierdo está achatado, hiper intenso comparado con el hipocampo del lado derecho. Y también secundariamente el óvulo temporal está atrófico, o sea disminuido de tamaño con respecto al lado derecho. Entonces ahí hacemos una correlación entre los hallazgos clínicos electroencefalográficos y de neuroimágenes y podemos decir que la paciente tiene una epilepsia del óvulo temporal mesial del lado izquierdo y la causa es en este caso una esclerosis hipocampal. La esclerosis hipocampal es la epilepsia del óvulo temporal mesial, es un tipo de epilepsia focal muy frecuente que generalmente no controla bien con fármacos antiepilépticos, pero tiene una buena respuesta al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico es hacer una lobectomía, o sea quitar este lóbulo temporal y la paciente luego queda generalmente, en la mayoría de los casos, libre de crisis epilépticas y puede hacer una vida normal. En este caso pasó eso, se le hizo una lobectomía y actualmente ya la paciente tiene más de tres años sin crisis epilépticas. También en la evaluación de la epilepsia farmacoresistente hacemos lo que se llama la evaluación neuropsicológica para ver qué alteraciones o qué déficit está provocando esa zona epileptogénica y aquí lo que podemos ver es que la paciente tiene dificultad para consolidar y evocar información de tipo verbal. Entonces esto es importante porque cuando hay una alteración del lóbulo temporal izquierdo, el déficit es de la memoria de tipo verbal. En cambio cuando hay una alteración en el lóbulo temporal derecho va a haber un déficit de la memoria visoespacial y eso también nos ayuda a correlacionar la zona epileptogénica con los déficits neuropsicológicos que puede tener el paciente. Todo ello lo hacemos ¿para qué? Para estar bien seguros de que ese hipocampo o es esa lesión la que está causando las crisis epilépticas y asegurarnos de que su extracción quirúrgica va a dejar al paciente libre de crisis epilépticas. Entonces esa es la idea. Puse como primer término este caso clínico como para motivarlos y porque vamos a ver cómo le damos el tratamiento a los pacientes teniendo en cuenta lo que es la fisiopatología de la epilepsia. Vamos a pasar a la siguiente parte que es la clase propiamente dicha que nos reúne hoy día. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la epilepsia, los aspectos fisiopatológicos y terapéuticos. Este es el esquema de la clase. Vamos a hacer primero una introducción, unas definiciones y clasificaciones. Vamos a hablar de la fisiopatología de las crisis epilépticas y la epilepsia tomando en cuenta la etiología, la epileptogénesis, los mecanismos de la generación de las crisis epilépticas y cómo esta fisiopatología incide en lo que es la terapéutica del paciente. Primero el tratamiento farmacológico que es el enfoque inicial que le damos al paciente con epilepsia y cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente o simplemente no controla las crisis evaluamos para la posibilidad de otros tratamientos. En este caso el tratamiento quirúrgico o la calculación de un estimulador del nervio vago o de repente una dieta cetogénica que puede ayudar en algunos casos. ¿Por qué es importante hablar de epilepsia? Es importante porque la epilepsia es una enfermedad con una alta carga de enfermedad a nivel del mundo. La OMS calcula que en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia y estima que una de cada 100 personas en el mundo tiene epilepsia, lo que es una prevalencia del 1%. Pero se ha visto que la epilepsia tiene mayor frecuencia en países de ingresos intermedios o bajos. Si hacemos una comparación de las prevalencias vamos a ver que en países europeos o en Estados Unidos por ejemplo la prevalencia es de menos del 0,5%. Pero en países como de Latinoamérica o del África la prevalencia puede llegar a ser en algunos casos hasta del 3%. En el Perú se ha calculado una prevalencia aproximada de 1,73, 72%. Ahora, ¿por qué estos países de bajos ingresos, ingresos intermedios tienen un prevalencia de epilepsia? Probablemente porque los factores de riesgo para epilepsia son más frecuentes en estos países. Por ejemplo, la encefalopatía hipóxico isquémica perinatal debido a un control prenatal inadecuado es más frecuente en países con bajos recursos. Los traumatismos cráneo-encefálicos son más frecuentes en países con bajos recursos. Las neuroinfecciones, las meningoencefalías, las encefalitis virales, la neurocistercosis, que son factores de riesgo importantes para epilepsia, son más frecuentes en países con bajos recursos. Entonces esto haría que la prevalencia de epilepsia en países con ingresos bajos sea más frecuente. Otro aspecto a tener en cuenta con la epilepsia es que un paciente con epilepsia tiene tres a seis veces mayor riesgo de muerte prematura comparado con un paciente de la población general. ¿Por qué se muere más precozmente un paciente con epilepsia? Porque, por ejemplo, debido a la causa subyacente de la epilepsia, algunas causas son, por ejemplo, tumores cerebrales, infecciones, o debido a los accidentes que puede tener el paciente durante una crisis epiléptica, por ejemplo, accidente de tránsito, caídas graves, o debido a una condición que es frecuente en pacientes con epilepsia, sobre todo aquellos pacientes con epilepsia fármaco resistente, que es la llamada SUDEP, la muerte súbita inexplicable en pacientes con epilepsia. Entonces, esos factores hacen que la muerte sea más precoz en pacientes con epilepsia. Les decía que la mayoría de pacientes con epilepsia en el mundo viven en países pobres, ¿no? Aproximadamente un 80% de personas con epilepsia del mundo viven en países pobres y de ellos solo un 25% reciben un tratamiento adecuado. Un 75% no reciben un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque hay varias brechas que no permiten ello. Por ejemplo, faltan médicos entrenados en países con ingresos bajos, faltan médicos entrenados para ver a esos pacientes, para diagnosticar y manejar estos casos. Falta de acceso a los medicamentos antiepilépticos, porque muchos de ellos son costosos. Ideas erróneas sobre la epilepsia. Las personas aún siguen creyendo que la epilepsia es obra de la brujería, el castigo divino, ¿no? Y antes de ir con el médico acuden primero al brujo, al curandero, al chamán y pierden el tiempo y no reciben un tratamiento adecuado. La pobreza, ¿no? Hace que no acudan a un hospital. Y finalmente el estado que no prioriza el tratamiento de la epilepsia. La epilepsia aún en estos tiempos sigue generando discriminación y estigma en las personas, hacia las personas que tienen esta enfermedad. Muchos de ellos pierden el trabajo debido a la enfermedad, debido a las crisis. Muchos niños no acuden a escuelas debido a las crisis, ¿no? Y eso genera, además de la carga de la enfermedad misma, genera muchos trastornos psicológicos, sociales en el paciente. Históricamente se ha visto que muchas personas talentosas han tenido epilepsia, ¿no? Por ejemplo, se cree que Julio César tenía crisis epilépticas, también Napón, más conocidos y quizás con un diagnóstico más definido, Dostoyevsky, el gran escritor ruso, él sufría de epilepsia. Incluso ha escrito una novela donde un personaje suyo tiene las crisis epilépticas que él solía tener, ¿no? La otra escritora, Agatha Christie, por ejemplo, también tenía epilepsia, ¿no? Y se puede ver aquí que si bien la enfermedad puede ser muchas veces terrible en los pacientes, hay personas con epilepsia que salen adelante, ¿no? A recibir un tratamiento adecuado y pueden hacer una vida normal. La segunda parte era definir algunas cosas, ¿no? Definir qué es crisis epiléptica, ¿no? Y qué es epilepsia. Todo paciente que tiene una crisis epiléptica, no. No todo paciente que tiene una crisis epiléptica va a tener epilepsia. Pero para tener epilepsia, sí, al menos hay que tener una crisis epiléptica. Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de manifestaciones clínicas, ¿sí? De diferentes manifestaciones clínicas, las cuales se van a deber a una descarga neuronal anormal y simultánea en el cerebro, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta esa definición, ¿no? Vean aquí que en esta definición no decimos convulsiones, ¿cierto? Que es una manifestación motora de determinados tipos de crisis epiléptica. Decimos signos y síntomas. O sea, el abanico es amplio. Casi podemos decir que hay tantos tipos de crisis epiléptica como tantos pacientes con epilepsia o que tienen crisis epilépticas hay, ¿sí? Entonces, es amplio, ¿sí? El paciente durante una crisis epiléptica puede tener solamente alteración de la conciencia, por ejemplo, una crisis de ausencia, o puede tener algo más severo como los motónicos clónicos generalizados y presentar lo que son las crisis epilépticas convulsivas, ¿no? Entonces, hay un amplio abanico de síntomas y signos que puede presentar el paciente, lo cual va a depender mucho de la región cerebral que está siendo afectada, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se produce esa crisis epiléptica? Porque hay una descarga neuronal anormal y simultánea en el cerebro, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso al momento de hacer, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, ¿no? Un diagnóstico diferencial importante de la crisis epiléptica, por ejemplo, es el síncope, ¿sí? En el síncope también hay una pérdida súbita de la conciencia, ¿sí? Pero la fisiopatología en el síncope es muy distinta. En el síncope hay una disminución súbita del flujo sanguíneo cerebral y eso produce la pérdida de conciencia, ¿cierto? Entonces, la fisiopatología es muy distinta. La epilepsia es un trastorno, una enfermedad crónica que se caracteriza porque el paciente con epilepsia presenta crisis epilépticas en forma recurrente. O sea, ¿y por qué presenta crisis epiléptica en forma recurrente? Porque el cerebro tiene una predisposición permanente a generar esas crisis epilépticas. Y debido a que ese cerebro tiene esa predisposición permanente a generar crisis epilépticas, debido a que ha sufrido un proceso de cambios moleculares, celulares y en la red neuronal que permiten eso. O sea, disminuyen el umbral para generar crisis epilépticas y el paciente puede tener crisis epilépticas en forma recurrente y espontánea, ¿no? Y aquí es importante decir, definir esto, ¿no? Todo paciente que tiene crisis epiléptica, ¿va a tener epilepsia? No. ¿Por qué? Porque para tener crisis epilépticas el paciente tiene que tener crisis epilépticas espontáneas o no provocadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de tener esas crisis epilépticas no debe haber una injuria cerebral potencialmente reversible que esté provocando las crisis epilépticas. Si un paciente, por ejemplo, tiene una hipoglicemia, un trastorno metabólico, una encefalopatía hepática, urémica o una neuroinfección, en el proceso agudo de esa injuria cerebral aguda puede presentar crisis epiléptica. Entonces esas crisis epilépticas le llamamos crisis epilépticas sintomáticas agudas o provocadas. O sea, están siendo provocadas por una injuria cerebral transito potencialmente una vez que controlamos esos trastornos, el paciente controla las crisis epilépticas. Para que el paciente tenga epilepsia, lo que tiene que pasar es que el cerebro, debido a algún tipo de lesión o algún tipo de prescripción genética, presenta cambios moleculares, cambios tisulares, lo que hace que ese cerebro que era normal se convierta en un cerebro, entre comillas, es epiléptico que genera crisis epilépticas en forma espontánea, sin necesidad de que exista una injuria cerebral en ese momento. Entonces ese proceso de cambio se llama epileptogénesis y lo que hace la epileptogénesis es disminuir el umbral para generar crisis epiléptica. Las crisis epilépticas son clasificadas, tanto para lo que es el aprendizaje, para propósitos de investigación, en dos grandes grupos, crisis de inicio focal y crisis de inicio generalizado. Cuando decimos inicio focal es que la crisis se está originando en alguna región cerebral, y de acuerdo a la región cerebral que genera las crisis, el paciente va a tener diferentes signos o síntomas durante la crisis epiléptica. En las crisis de inicio generalizado se cree que ambos hemisferios cerebrales empiezan a descargar en forma simultánea y también van a tener manifestaciones clínicas determinadas. Las crisis de inicio focal se pueden subdividir en dos grandes grupos, crisis de inicio focal donde la conciencia está preservada y crisis de inicio focal donde hay una alteración de la conciencia. En ambos casos el paciente puede presentar manifestaciones motoras o no motoras. Por ejemplo puede haber un paciente que tiene la conciencia preservada y por ejemplo presenta una manifestación no motora. Por ejemplo una sensación como nuestra paciente, una sensación de malestar epigástrico. A eso le llamamos por ejemplo aura. Ese paciente está presentando un aura autonómica autonómica, por ejemplo, una sensación epigástrica. O puede haber un paciente que presenta una crisis de inicio focal con alteración de conciencia y con síntomas, con síntomas motores, por ejemplo movimientos hipersinéticos. De repente se levanta bruscamente y empieza a caminar o empieza a hacer movimientos con los brazos, las piernas. Estas crisis de inicio focal, dependiendo de la intensidad de descarga, pueden quedarse confinadas en una región determinada o comprometer ambos hemisferios y convertirse en una crisis tónico-clónico-bilateral. Lo que antes llamábamos crisis epilépticas secundariamente generalizadas. Actualmente se llaman crisis focales que evolucionan la crisis tónico-clónico-bilateral. En las crisis generalizadas se dividen en dos grandes grupos, la crisis con síntomas motores y síntomas no motores. De los síntomas motores la más conocida quizás es la crisis tónico-clónico generalizada, la crisis llamada convulsiva y no motora será la más conocida la ausencia, la crisis epiléptica de ausencia. Vamos a ver aquí unos ejemplos de crisis. Por ejemplo, este paciente está presentando una crisis epiléptica focal sin alteración de conciencia, cuya manifestación más importante es un movimiento clónico repetitivo del miembro superior derecho. En un momento determinado van a llamar al niño y él va a girar la cabecita y se va a ver que ese movimiento clónico también afecta la hemicara derecha. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Entonces el niño está presentado en una crisis epiléptica focal sin alteración de conciencia. Este paciente lo que presenta es una encefalitis de Rasmussen, que es una especie de proceso inflamatorio que afecta a un hemisferio cerebral y genera crisis epilépticas repetitivas, incluso un estado epiléptico focal simple, lo que llamamos una epilepsia parcialis continua. Los antiepilépticos atenúan la enfermedad y el tratamiento generalmente suele ser quirúrgico. Vamos a ver este otro caso de una paciente mujer que está en video EG y como súbitamente empieza a presentar unos movimientos automáticos, ¿no? De los brazos, las piernas y decimos que está teniendo una crisis porque el registro electroencefalográfico está mostrando actividad, descargas epileptiformes ictales, ¿no? Que nos demuestran que la paciente está presentando una crisis epiléptica focal, ¿no? Con movimientos automáticos de las piernas, los brazos. El médico está indagando su conciencia y la paciente simplemente no responde a las preguntas, ¿no? Entonces es una crisis epiléptica de inicio focal con alteración de conciencia, ¿no? Probablemente se esté originándose en el óvulo frontal. Este paciente está presentando una crisis epiléptica de inicio generalizado, la llamada ausencia típica. Está hiperventilando y la hiperventilación desencaena ese tipo de crisis. Vean que abre los ojos, no responde el llamado, dura breves segundos, generalmente menos de 10, 5 segundos y nuevamente empieza a hiperventilar. Para ahí, ahí tiene la crisis, ahí se nota porque abre los ojos. Obviamente están, los médicos están viendo el electroencefalograma y están notando que está teniendo una crisis de ausencia, ¿no? Dura menos de 5 a 10 segundos y cuando termina la crisis, él vuelve a hiperventilar. O sea, él no se da cuenta de lo que está pasando. Ha perdido solamente la hilación de lo que sucede en ese momento. Otra vuelta, una crisis. Esa es una crisis epiléptica de ausencia. Es una crisis generalizada, no motora. Este es otro paciente que presenta una crisis epiléptica generalizada sin pérdida de conciencia que son las crisis mioclónicas. En el contexto de una paciente con epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Vean ustedes cómo súbitamente presenta unos movimientos mioclónicos, unas sacudidas en los brazos, que generalmente se presentan en las mañanas. Ella probablemente tiene la epilepsia mioclónica juvenil, que es un tipo de epilepsia de predisposición genética que cursa con crisis mioclónicas. Esta es otra paciente que tiene crisis epilépticas generalizadas, la crisis epiléptica tónico-clónico generalizada, ¿no? Esa es una de las crisis epilépticas más agresivas, ¿no? Porque hay una pérdida súbita de la conciencia, con caída. Y ahí han visto las fases de la crisis tónico-clónica. Hay primero una fase tónica, donde se pone rígida, y luego, ahorita ya estamos viendo la fase clónica de la crisis, ¿no? Es una crisis tónico-clónico generalizada, que fue precedida inicialmente por unas mioclonías generalizadas, ¿no? Y en realidad lo que la paciente tendría es una crisis clónico-tónico-clónica generalizada. ¿Qué es la crisis clónica? Muy bien, vamos a continuar. Esa es la clasificación de las crisis epilépticas. Pero ahí también hay que tener en cuenta que hay que clasificar también las epilepsias, ¿no? Las epilepsias. O sea, es diferente clasificar las crisis epilépticas a clasificar las epilepsias. Recuerden que la epilepsia ya es la enfermedad. Entonces, aquí uso generalmente una clasificación que ya está pasando de moda, que es del año 89, pero que me sirve un poco para enseñar este aspecto de clasificar las crisis epilépticas. Diré las epilepsias. Las epilepsias se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Unas epilepsias, y eso también teniendo en cuenta el tipo de crisis que presenta el paciente. Si el paciente presenta crisis epilépticas generalizadas o crisis focales, y en esta parte la etiología, ¿no? Hacemos un cuadro de doble entrada y vemos qué epilepsia puede tener el paciente. Por ejemplo, hay epilepsias que son las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿no? Que actualmente ya le llamamos epilepsias generalizadas de predisposición genética o genéticas. Es un tipo especial de epilepsia, ¿no? Donde los pacientes presentan crisis epilépticas generalizadas. Generalmente los pacientes que sufren este tipo de epilepsia no tienen problemas cognitivos, no tienen antecedentes para epilepsia, pueden tener antecedentes familiares de epilepsia del mismo tipo. No siempre lo tienen, pero pueden tenerlo. Generalmente las neuroimágenes, o sea, la resonancia magnética, la tomografía van a ser normales. Generalmente son fáciles de controlar con medicamentos y tienen hallazgos típicos en el electroencefalograma, ¿no? Hallazgos típicos de descargas epileptiformes generalizadas en el electroencefalograma. Y dependiendo del subtipo de epilepsia genética idiopática, el paciente va a tener determinado tipo de crisis en forma predominante, ¿no? Por ejemplo, si tiene epilepsia de ausencia infantil, quiere decir que las crisis de ausencia comenzaron en la infancia, ¿no? La epilepsia de ausencia juvenil, el paciente tiene crisis de ausencia y empezará en la juventud, en la adolescencia. La epilepsia mioclónica juvenil, igual, el paciente tiene predominantemente crisis mioclónicas y la epilepsia comienza generalmente en la adolescencia, ¿no? Y así podemos tener otro tipo de epilepsia. Otro grupo importante son las epilepsias focales idiopáticas, ¿no? Las llamadas epilepsias focales veninas de la infancia, que también empiezan a una determinada edad. Generalmente los niños no tienen deterioro cognitivo, las neuroimágenes también son normales y también hay hallazgos típicos en el electroencefalograma. Generalmente este tipo de epilepsias generalizadas y focales idiopáticas generalmente suelen ser fáciles de controlar con medicamentos o incluso muchos de ellos no necesitan tratamiento antiepiléptico porque las crisis son esporádicas. En el otro gran grupo están las epilepsias generalizadas o focales que pueden ser secundarias a alguna lesión estructural o metabólica en el cerebro, ¿sí? O, ¿no? O de causa desconocida, ¿no? Que llamábamos antes criptogénica, ¿no? Y aquí podemos tener tanto epilepsias generalizadas o focales, ¿no? Por ejemplo, la paciente tenía una epilepsia debido a esclerosis hipocampal. Ella tendría lo que es la epilepsia del óvulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo. Es una lesión estructural en el cerebro, ¿no? Pero muchas veces hay epilepsias que no podemos determinar la causa exacta de la epilepsia porque las neuroimágenes por ahí son normales, no hay antecedentes claros de algún factor de hipocampo para epilepsia y simplemente hacemos todos los estudios y no determinamos exactamente cuál es la causa de la epilepsia, ¿no? A esas, antes le llamábamos epilepsias criptogénicas, actualmente le decimos epilepsias de causa desconocida, ¿no? Pueden ser generalizadas o focales. En este grupo de epilepsias generalizadas, tanto estructurales o metabólicas o criptogénicas, por ejemplo, están las epilepsias llamadas, entre comillas, catastróficas, que a veces suelen comenzar en niños, ¿no? Que suelen comenzar en infancia y que cursan con un retardo mental, con crisis epilépticas, refractarias al tratamiento, ¿sí? Y con un deterioro progresivo del paciente que no mejora con, que no tiene buena respuesta a los fármacos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología de las crisis epilépticas y las epilepsias. Hay que tener en cuenta la etiología de la epilepsia, ¿no? La epilepsia va a tener dos grandes, dos grandes causas, ¿no? Van a haber causas genéticas y las causas adquiridas. En las causas genéticas, la mayoría, la mayoría de los pacientes que tienen epilepsia de predisposición genética tienen epilepsias que llamamos poligénicas, ¿sí? Poligénicas. Al ser poligénicas, el predecir la herencia es complejo, no se puede predecir fácilmente. Y un pequeño grupo puede tener lo que son las epilepsias monogénicas, o sea, por alteración de un gen determinado. Y generalmente estas alteraciones genéticas se asocian a canalopatías, ¿no? Por ejemplo, canalopatías, o sea, alteraciones en la función de los canales de sodio, voltaje dependientes, en los canales de potasio, voltaje dependientes, por ejemplo, ¿no? Y son epilepsias de predisposición genética. La mayoría de las epilepsias son epilepsias debido a factores epileptogénicos adquiridos, ¿no? Hay epilepsias, por ejemplo, secundarias a traumatismo cráneoencefálico, a injurias perinatales, ¿sí? Traumatismo secundario a un ictus, o sea, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, o secundario a una malformación del desarrollo del cerebro, ¿no? Por ejemplo, las heterotopías, los trastornos de la migración neuronal, la displasia cortical focal, secundario a tumores del cerebro, que pueden ser tumores benignos, como los tumores del neurodesarrollo, o tumores malignos, ¿sí? Infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, la neurocicercosis, la meningoencefalitis, son, producen daño cerebral y eso en el futuro puede ir con epilepsia y hay que tener en cuenta también que probablemente para que un paciente con trauma cerebral tenga epilepsia, probablemente también deba jugar un papel importante la constitución genética de este paciente, ¿no? ¿Por qué no todo paciente con trauma craneocefálico tiene epilepsia, ¿no? Depende de la severidad del trauma, pero es probablemente también que dependa de la carga genética que tenga la persona. Se ha visto, al hacer estudios sobre incidencia de epilepsia según la etiología, se ha visto que hasta un 50% de casos con epilepsia pueden tener epilepsia de causa desconocida o criptogénica, ¿sí? Obviamente esto con el adelanto científico de los procedimientos de diagnóstico como las neuroimágenes, esto poco a poco ha ido disminuyendo, ¿no? Más aún ahora que se hace cirugía de epilepsia con bastante frecuencia, eso también ha hecho que disminuya la incidencia de epilepsia de causa desconocida, ¿sí? Pero aún es un porcentaje alto. Un 15% tienen epilepsia de predisposición genética y en un 35% aproximadamente podemos identificar causas adquiridas, ¿no? Y dentro de ellas las causas más frecuentes, las causas vasculares, en este caso el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, son causas importantes de epilepsia, sobre todo en pacientes ancianos. Las causas congénitas son más frecuentes cuando la epilepsia comienza en infancia, el traumatismo cronencefálico, los tumores, enfermedades degenerativas, por ejemplo el Alzheimer se asocia a epilepsia y las infecciones como la neurocercosis, la meningoencefalitis. La epilepsia puede comenzar a cualquier edad de la vida, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La epilepsia puede comenzar a cualquier edad de la vida. Es más, la epilepsia tiene un comportamiento bimodal. Comienza con más frecuencia antes de los 5 años y después de los 65 años. Lo que cambia es la causa, ¿no? Cuando la epilepsia comienza antes de los 5 años, generalmente la causa más frecuente son las causas congénitas. Y cuando comienza después de los 65 años, la causa más frecuente es la enfermedad cerebrovascular, sea isquémica, hemorrágica, ¿sí? Entonces va a depender mucho, el inicio de la epilepsia depende mucho de la, la edad de inicio de la epilepsia depende mucho de la, de la causa, ¿no? ¿Todo paciente que tiene un trauma cronencefálico va a tener epilepsia? No. Eso depende mucho de la severidad, por ejemplo, del trauma, ¿no? Vemos, por ejemplo, que un TEC severo, un trauma cronencefálico severo, tiene 29 veces más riesgo de provocar epilepsia, ¿cierto? Y un TEC moderado, 4 veces, un TEC leve, 1.5 veces, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tienen un riesgo de 7,5 veces mayor a tener epilepsia comparado a la población general, ¿no? Un paciente que tiene un tumor cerebral tiene 40 veces más riesgo de tener epilepsia en comparación a una persona de la población general, ¿no? Igual sucede con el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, ¿no? Entre el ictus isquémico y el hemorrágico, el más epileptogénico sería el ictus hemorrágico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la etiología, el desarrollo de la epilepsia depende mucho de la etiología, depende mucho de la severidad y probablemente también de la carga genética que tenga el paciente, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera, de qué manera estas alteraciones adquiridas, ¿no? Estas enfermedades adquiridas o la predisposición genética hacen que ese cerebro, que era un cerebro normal, se convierta en un cerebro epileptico, ¿no? La explicación para ello es un proceso que se llama epileptogénesis. ¿Qué es la epileptogénesis? Es un proceso por el cual una red cerebral previamente normal, ¿no? O sea, un cerebro normal es alterado funcionalmente para tener mayor susceptibilidad de generar crisis epilépticas espontáneas y recurrentes. Ese es el proceso epileptogénico. Entonces, la epileptogénesis va a provocar un desarrollo de condiciones, de una condición epiléptica permanente, ¿no? Que es la epilepsia. También va a producir la progresión de la epilepsia una vez que se haya establecido la enfermedad. Y eso explicaría por qué hay lo que es la epilepsia refractaria, ¿no? Algunas veces hay un paciente que tiene epilepsia, empieza con las crisis, le damos tratamiento, controla muy bien en un periodo de tiempo determinado, pero después empieza a presentar crisis epilépticas que ya no se controlan con medicamento, ¿no? Eso que nos indica que el proceso epileptogénico es continuo. O sea, no termina cuando empieza la epilepsia, sino que dura probablemente durante toda la vida del paciente con epilepsia. Y también explica el desarrollo de las comorbilidades que se asocian a la epilepsia. Por ejemplo, las comorbilidades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad. ¿Cómo se explicaría este proceso epileptogénico? Probablemente en un momento determinado de la vida, cuando hay un proceso precipitante, algo adquirido, este cerebro es lesionado, ¿cierto? Es lesionado, por ejemplo, un trauma microencefálico, una neuroinfección, ¿no? Se lesiona. Producto de esa lesión, el paciente puede presentar crisis epilépticas sintomáticas agudas en ese momento, ¿cierto? Porque hay una injuria. Eso sucede, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con meningoencefalitis. En la fase aguda, el paciente puede presentar crisis epilépticas como parte de la meningoencefalitis, ¿no? El paciente cura y viene un proceso latente, ¿cierto? Un proceso latente que puede durar semanas, días, meses, años, ¿no? Y ese proceso se llama epileptogénesis. ¿Sí? En ese proceso epileptogénico, ¿qué va a pasar? Van a haber varios cambios a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular, que van a hacer que este cerebro disminuya su umbral para generar crisis epilépticas y va a empezar a presentar crisis epilépticas espontáneas tardías. Si estas crisis epilépticas espontáneas son repetitivas, recurrentes, el paciente va a tener epilepsia. En ese proceso epileptogénico, van a jugar un papel importante varios factores, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la edad, pueden ser factores genéticos, ¿no? Y una serie de factores que pueden ayudar a que esta lesión adquirida pueda generar un cerebro, entre comidas, es epiléptico, ¿no? Por ejemplo, la edad es importante. Las lesiones que se producen en los primeros cinco años de la vida, por ejemplo, las lesiones cerebrales que se producen en los primeros cinco años de la vida, tienen mayor riesgo de generar epilepsia en el futuro, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia del óvulo temporal mesial por esclerosis de hipocampo. Muchos de ellos han tenido meningoencefalitis, traumatismo cronencefálicos en los primeros años de vida y luego generan la esclerosis hipocampal y eso provoca, pues, epilepsia. Entonces, es un aspecto importante. ¿El proceso epileptogénico termina una vez que empieza la crisis epiléptica o es un proceso continuo? Lo más probable es que sea un proceso continuo y eso explique por qué algunos pacientes desarrollan lo que es la epilepsia farmacoresistente. Aquí se provoca la lesión, existe la injuria cerebral y el cerebro empieza la serie de cambios epileptogénicos. Se presenta una crisis epiléptica y el proceso epileptogénico va a continuar durante toda la vida del paciente. ¿Qué factores contribuyen al proceso epileptogénico después de una lesión cerebral? ¿No? Porque en este caso estamos viendo un traumatismo cronencefálico, stroke, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo, la severidad, la localización de la lesión. De eso va a depender mucho el proceso epileptogénico, por ejemplo, ¿no? Es diferente lesionarse el lóbulo frontal, lóbulo temporal, que son zonas más epileptogénicas comparado con el lóbulo occipital, lóbulo parietal, por ejemplo, ¿no? La severidad también es importante, ¿no? Mientras más severo sea la lesión, mayor posibilidad de tener, pues, un proceso epileptogénico, ¿no? El tipo de lesión también es importante. Entonces, se le produce la lesión, hay un periodo de latencia, ¿no? De epileptogénesis, luego la epilepsia y muchos pacientes van a resolver lo que se llama la epilepsia fármaco-resistente. Ahora, ¿qué se produce, ¿no? O sea, ¿qué factores están influyendo en esto, no? Por ejemplo, en lo que es la injuria primaria, en lo que es la injuria primaria, no hay que ver el daño de la meninge, el daño vascular, ¿no? La muerte neuronal, la injuria axonal, probablemente estén involucrados en este proceso epileptogénico. Una vez que ya esta fase aguda ha pasado, en la fase ya secundaria, o sea, la injuria secundaria en el proceso latente, en la epileptogénesis, ¿no? Que puede durar horas, días, semanas o meses o incluso años, hay que ver, por ejemplo, otros factores, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la reorganización del circuito neuronal, ¿no? Donde hay muerte neuronal, hay muerte también de las células viriales, neurogénesis, ¿sí? Que van a producir alteraciones de la red neuronal, ¿sí? Ahora, este proceso epileptogénico no solamente provoca epilepsia, sino también provoca otras alteraciones que el paciente con epilepsia puede tener, ¿no? Por ejemplo, puede haber un paciente que tiene un traumatismo cronencefálico, puede tener alteraciones motoras, por ejemplo, ¿no? Puede tener alteraciones de la memoria o alteraciones a nivel emocional, ¿no? Los estudios han visto, ¿no? Que hay varias alteraciones segulares durante el proceso epileptogénico, ¿no? Y ya a nivel de lo que es la red neuronal, ¿no? Y que, por ejemplo, incluirían daño de la barrera hematoencefálica, este, daño a nivel de los axones, procesos inflamatorios, ¿no? Que generarían diferentes alteraciones funcionales, entre ellos, pues, la epilepsia. Eso es con respecto a la epileptogénesis. Ahora veamos, una vez que ese cerebro ya se convirtió, entre comillas, en un cerebro epiléptico, ¿cómo se origina la crisis epiléptica? O sea, ¿cuál es el mecanismo de la crisis epiléptica? Desde un punto de vista básico, las crisis epilépticas son el resultado de un desequilibrio entre lo que es la inhibición y la excitación en un circuito regional localizado o en un circuito generalizado, ¿no? En todo el cerebro. O sea, hay un desequilibrio entre la neurotransmisión inhibitoria gabaérgica y la neurotransmisión excitatoria glutamatérgica. O sea, hay una alteración a ese nivel, ¿no? Entonces, puede ser que la neurotransmisión glutamatérgica esté exaltada, realzada, o puede ser que la neurotransmisión gabaérgica esté disminuida, ¿no? Y eso va a ser secundario a qué? Va a ser secundario a ese proceso epileptogénico, ¿no? Que puede ser de predisposición genética o puede ser producto de alguna lesión adquirida. Ese es desde un punto de vista básico. Hay que recordar aquí que el cerebro humano, pues, es un órgano muy complejo, ¿cierto? Tenemos más o menos 10 billones de neuronas, 10 a la 14 conexiones sinápticas. Entonces, este órgano tan complejo requiere de altos niveles de regulación para tener un buen funcionamiento. Y estos niveles de regulación se encuentran, por ejemplo, a nivel de los canales iónicos o a nivel de la red neuronal. Entonces, aquí vamos a dar, por ejemplo, un nivel de regulación. Son los canales iónicos, por ejemplo. Entonces, deben recordar lo que son los canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Los canales de sodio voltaje dependientes, recuerdan que se abren cuando hay un umbral determinado para generar un potencial de acción. El potencial de acción llega a un máximo y cuando llega al acme del potencial de acción, se produce el cierre de los canales de sodio voltaje dependientes y la apertura de los canales de potasio voltaje dependientes, ¿cierto? O sea, cuando se genera, para generar un potencial de acción, se generan primero los potenciales posinápticos excitatorios, ¿cierto? Que despolarizan la membrana hasta un nivel determinado. Cuando se llega a ese umbral, se abren los canales de sodio voltaje dependientes, entra sodio al intracelular, despolariza más la membrana y esto llega a un acme. Cuando llega a ese acme, se cierran los canales de sodio voltaje dependientes y se abren los canales de potasio voltaje dependientes, ¿sí? ¿Y para qué? Para repolarizar nuevamente la membrana, caram, y este producto de la salida del potasio del intracelular al extracelular. Entonces, ese es un nivel de autorregulación de la neurona, ¿no? Ese canal iónico, ven ustedes, que se regula de acuerdo a un voltaje determinado. ¿Qué sucedería si esos canales no funcionan adecuadamente, no? Aquí vemos, por ejemplo, que estos canales están funcionando bien. El canal de sodio voltaje dependiente que permite la entrada de sodio al intracelular y el canal de potasio voltaje dependiente que permite la salida del potasio del intracelular al extracelular, ¿no? Y la generación de potencial de acción. ¿Pero qué pasaría si hay una mutación genética que la hay en este gen que altera la función canal de sodio voltaje dependiente y permite la entrada excesiva de sodio al intracelular? O sea, por más tiempo. Este canal no se cierra rápidamente, sino que se abre por mucho más tiempo y ingresa sodio en mucha cantidad, ¿no? Generando una descarga excesiva a nivel neuronal, ¿cierto? O, en este caso, el canal de sodio funciona muy bien, pero el canal de potasio no, debido a que hay una alteración genética de este canal, ¿no? Entonces, no sale potasio en ese tiempo de forma adecuada, entonces se generan también descargas repetitivas, ¿sí? Entonces, ese es un nivel, ¿no? El otro nivel de regulación es a nivel de la red neuronal, ¿no? Recuerden, a nivel de la red neuronal va a haber, ¿no? Lo que se llama la inhibición por feedback, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una neurona piramidal que recibe, ¿no? Referencias excitatorias, inhibitorias, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo esta neurona, esta red neuronal va a regular su función. Por ejemplo, la neurona piramidal está recibiendo una referencia excitatoria, glutamateria. Pero a la vez de recibir esta referencia excitatoria, por otro nivel está recibiendo una referencia inhibitoria. O sea, aquí la va a excitar, pero a la vez de excitarla, otra red va a inhibir esa excitación, o sea, va a regular la función. ¿Para qué? Para que no exista una sobreexcitación, digamos. Esa es por feed forward. Cuando es por feedback, la misma neurona, esta neurona, que está siendo excitada, a la vez de transmitir un estímulo excitatorio, también va a tener una terminal que va a ir a otra neurona gabaérgica inhibitoria. La va a estimular para que esta interneurona gabaérgica actúe sobre ella misma y inhiba. O sea, esta misma neurona, a la vez de mandar estímulo excitatorio hacia otra red, estimula una red inhibitoria, para que esta red inhibitoria la inhiba. Y de esa manera se autorregule, se autorregule la función. Eso es obviamente en forma esquemática, la red neuronal es más compleja que eso. Ahora, ¿qué pasaría con esta neurona? Esta misma neurona, que en vez de tener una sola neurona glutamatérgica, tiene más neuronas. Producto de alguna lesión, de una neuroplasticidad anómala, esta neurona piramidal gana más referencias excitatorias. ¿Qué va a pasar? Va a haber mayor estímulo excitatorio, ¿cierto? O sea, va a haber mayor descarga. ¿Qué pasaría si en cambio pierden neuronas inhibitorias? Al perder va a haber mayor estímulo excitatorio, o sea, no se va a controlar adecuadamente. ¿Cierto? Entonces eso puede generar una crisis epiléptica. Entonces, ¿producto de qué se ha producido esto? Producto de ese proceso epileptogénico. O sea, se ha perdido neuronas o ganado referencias excitatorias o se ha perdido referencias inhibitorias debido a algún tipo de lesión adquirida o a una predisposición genética. Esta es, por ejemplo, una red neuronal que es la red tálamocortical. La red tálamocortical es importante en la fisiopatología de las crisis epilépticas de ausencia, por ejemplo, las crisis generalizadas. La red tálamocortical es importante, por ejemplo, para el proceso de vigilia en el proceso de sueño, ¿ya? Esa red regula esos procesos de vigilia y sueño. ¿Por qué? Porque recibe información o referencias de lo que es el SARS, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Cuando hay crisis epilépticas, en esos pacientes que tienen epilepsia de ausencia infantil, por ejemplo, aparentemente esta red neuronal estaría funcionando en forma anormal. Por ejemplo, probablemente debido a una alteración de la función de los canales de calcio tipo T, ¿no? Tanto así que hay medicamentos que al inhibir este canal de calcio tipo T, al bloquearlo, controlan bien las crisis de ausencia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay una alteración de una red neuronal, ¿no? De una red neuronal que genera crisis epilépticas. Y este es otro gráfico que nos muestra cómo se genera la epilepsia o las crisis focales en pacientes que tienen esclerosis del hipocampo, por ejemplo, ¿no? Esclerosis del hipocampo, ¿ya? En la esclerosis del hipocampo, lo que se ha visto es que hay una pérdida neuronal de las células piramidales del campo de Amó. O sea, se pierden neuronas, ¿ya? Debido, o sea, no sabemos exactamente cuál es la fisiopatología aquí. Hay varias hipótesis. Pero el hecho es que se pierden neuronas en el campo de Amó. Y al perderse neuronas en el campo de Amó, ¿qué pasa con las células? Las células granulares dentadas. Pasa que estas, al no tener neuronas piramidales, las células piramidales del campo de Amó, empiezan a generar brotes anormales, brotes anormales, y generan ahí una red neuronal anormal que produciría crisis epilépticas resistentes al tratamiento. Finalmente, todas estas alteraciones lo que originan es que la generación de potenciales de acción se altere, ¿no? Y se ve, por ejemplo, que los mismos canales, ¿no? Los mismos canales iónicos que están involucrados en la generación de los potenciales postsinápticos inhibitorios o excitatorios y del mismo potencial de acción van a tener una función anormal cuando se va a generar la descarga epileptiforme, ¿no? Van a actuar los mismos canales iónicos, pero en forma anormal, en forma excesiva, ¿sí? Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? En la crisis epiléptica tónico-crónico generalizada, vemos, por ejemplo, que en la fase tónica hay una función, mayor función de los receptores AMPA, por ejemplo, ¿no? Que son activos por sodio, ¿no? Hay disminución de la función, no hay una buena función de lo que son los receptores GABA-érgicos tipo A. Y vean cómo en la fase clónica, ¿no? En la fase clónica cómo la función es distinta, ¿no? Vean aquí que en la fase, por ejemplo, cuando el paciente se pone duro, hay una mayor acción de los receptores AMPA y cuando el paciente tiene en esa fase clónica de que se relaja un poco, actúa más los receptores GABA, ¿no? Y en la fase poshictal, como ya la neurotransmisión GABA-érgica es mucho mayor que la neurotransmisión de excitatosis, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la función de los diferentes canales iónicos en las determinadas fases de la crisis epiléptica tónico-crónico generalizada. Muy bien. Y esto es conocer la epileptogénesis y la fisiopatología y los mecanismos de las crisis epilépticas es importante porque de acuerdo a ello hacemos nuestro enfoque terapéutico, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la epilepsia, el enfoque inicial del tratamiento es el uso de fármacos antiepilépticos, ¿sí? De fármacos antiepilépticos. Y cuando estos fármacos antiepilépticos no controlan adecuadamente la enfermedad, el paciente puede ser evaluado para la posibilidad de otros procedimientos como la cirugía de epilepsia, la estimulación con colocación del estimulador nervio vago o algo ya un poquito más avanzado como la dieta cetogénica, ¿no? Que esos ya son tratamientos paliativos para la epilepsia. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que los fármacos antiepilépticos, de todos los fármacos antiepilépticos, podemos actuar bloqueando determinados canales para poder disminuir la neurotransmisión excitatoria, ¿no? Por ejemplo, podemos actuar sobre los canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? ¿Para qué es importante los canales de sodio voltaje dependientes? Recuerden ustedes que cuando se va a generar el potencial de acción, deben abrirse los canales de sodio voltaje dependientes para generar el potencial de acción, ¿cierto? Una vez que el potencial de acción llega a la terminal sináptica, este potencial de acción va a permitir la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes, el calcio entra al intracelular y este calcio va a promover la unión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica y posteriormente la exocitosis del neurotransmisor, ¿no? Entonces, para eso es importante los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Pero qué pasaría si nosotros bloqueamos esos canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? ¿Sí? Vamos a bloquearlos con fármacos, por ejemplo, de los fármacos clásicos, la fenitoína, la carvacepina, son bloqueadores de los canales de sodio voltaje dependientes. Y de los nuevos, la oscarvacepina, la cosamida, la motrigina, también son bloqueadores de esos canales de sodio voltaje dependientes. Otros canales que podemos bloquear, por ejemplo, o que podemos realzar su función son los canales de potasio voltaje dependientes. O sea, realzamos la función de este canal, ¿no? ¿Para qué? Para hiperpolarizar la membrana, para evitar la generación de potenciales de acción, ¿no? Otros fármacos actúan bloqueando los canales de calcio voltaje dependientes. ¿Para qué? Para evitar la entrada de calcio a este intracelular y de esa manera evitar la exocitosis del neurotransmisor excitatorio. Otros medicamentos pueden actuar sobre determinadas proteínas de la vesícula sináptica, ¿no? Otros medicamentos actúan ya a nivel posináptico, ¿no? En los receptores, por ejemplo, AMPA y Cainato, ¿no? Lo bloqueándolo, o en los receptores NMDA. Entonces evitan que este neurotransmisor, ¿no? Con el glutamato, que es un excitatorio, actúe bien sobre estos receptores y de esa manera evitan la generación de potenciales de acción en la neurona posináptica. Se puede actuar también actuando sobre la neurotransmisión inhibitoria, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer es realzar esa neurotransmisión inhibitoria. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios fármacos ahí. Por ejemplo, los barbitúricos, ¿no? Los benzoacepínicos y un grupo de fármacos pueden pueden realzar o abrir los canales de cloro que están acoplados al receptor GABA, ¿no? Entonces, por ejemplo, los barbitúricos aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro que está acoplado al receptor GABA. O sea, hacen que se abra por más tiempo y, por tanto, entra más cloro al intracelular y eso evita que esta neurona posináptica genere potenciales de acción, ¿no? Los benzoacepínicos hacen lo mismo, pero en este caso, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro, ¿no? Entonces, al aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro entra más cloro al intracelular y eso va a evitar la generación de potenciales de acción, ¿no? Otro mecanismo es, por ejemplo, en este, hay una enzima aquí que es la GABA transaminasa. Al bloquearla podemos evitar que este GABA se pase o se convierta en otra sustancia y vamos a tener más GABA a nivel de la membrana presináptica que va a ser liberada para hacer su función, ¿no? Y otros medicamentos que inhiben la recaptación del GABA. O sea, al inhibir la recaptación del GABA vamos a tener más GABA en este espacio presináptico que va a actuar sobre su receptor y de esa manera podemos potenciar la neurotransmisión inhibitoria. hay otros medicamentos que actúan por ejemplo bloqueando los canales de calcio tipo T ¿no? Por ejemplo la etosubsimida y el ácido abelpróico que son útiles en el tratamiento de la ausencia de las crisis de ausencia típica por ejemplo bloquean aparentemente los canales de calcio tipo T y de esa manera controlan las crisis epilépticas de ausencia ¿no? Que son importantes que se encuentran a este nivel a nivel del circuito tálamo cortical ¿no? Que es la red neuronal que estaba involucrada en la generación de la epilepsia de ausencia infantil Entonces estos son los mecanismos de acción de los diferentes fármacos antiepilépticos que tenemos y ven ustedes que todos ellos actúan sobre canales iónicos ¿no? Ahora ¿cómo haríamos? ¿cómo haríamos? Ahí está cuando usamos fármacos antiepilépticos estamos actuando en esa en ese sistema de de regulación que son los canales iónicos ¿cómo actuaríamos sobre la red neuronal? ¿no? ¿cómo actuaríamos sobre la red neuronal? Ahí sería con cirugía ¿no? O sea podemos extraer una red neuronal epileptogénica ¿sí? quirúrgicamente y de esa manera podemos controlar crisis epilépticas en algunos pacientes ¿no? no en todos en algunos pacientes y eso lo hacemos ¿cuándo? cuando el paciente tiene lo que se llama la epilepsia fármacoresistente es decir el paciente con epilepsia controla sus crisis epilépticas tomando antiepilépticos es suficiente con eso más o menos un 70% de pacientes con epilepsia van a tener una vida normal tomando fármacos antiepilépticos ¿sí? pueden tomar uno dos tres fármacos antiepilépticos y van a tener libertad de crisis epilépticas y van a poder hacer una vida normal pero hay un 30% de pacientes que a pesar de tomar fármacos antiepilépticos dos o más fármacos antiepilépticos siguen teniendo crisis epiléptica en esos casos podemos plantear otras opciones de terapéutica ¿no? y una opción terapéutica importante es lo que se llama la cirugía de epilepsia ¿no? entonces este gráfico por ejemplo nos muestra cómo es el éxito del uso secuencial de fármacos antiepilépticos ¿no? ¿qué sucede? aquí un estudio que hizo Brody con 10.098 pacientes adolescentes y adultos con epilepsia diagnóstico reciente ¿no? les da tratamiento y se ve qué va a pasar con los pacientes ¿no? de estos pacientes un 50% quedan libres de crisis con el primer fármaco antiepiléptico y otro 50% sigue teniendo crisis ¿no? con el primer fármaco antiepiléptico en este allá de los pacientes que siguen con crisis epiléptica se prueba un segundo fármaco en monoterapia o sea se hace una sustitución del primer fármaco por otro o se hace politerapia o se le da como una terapia adyuvante ¿no? al dar esa terapia un 13% queda libre de crisis con el segundo fármaco y un 37% sigue teniendo crisis epiléptica ese grupo que sigue teniendo crisis epiléptica se prueba un tercer fármaco antiepiléptico en monoterapia o politerapia y un 3% o un 4% libre de crisis y un 33% sigue teniendo crisis ¿no? ese 33% que sigue teniendo crisis se le hace un prueba con un cuarto o incluso hasta un séptimo fármaco antiepiléptico y la posibilidad de que quede libre de crisis es cada vez menor ¿no? entonces se ha visto que un 30% de pacientes con epilepsia van a tener lo que se llama la epilepsia fármaco resistente y para decir que tiene ese tipo de epilepsia no es necesario probar probar varios fármacos antiepilépticos o todos los fármacos antiepilépticos que tenemos en el mercado que son casi como 40 fármacos antiepilépticos basta que el paciente sea resistente a dos medicamentos antiepilépticos para decir que tiene epilepsia fármaco resistente ¿por qué? porque la posibilidad de que controle crisis probando un tercero un cuarto es mucho menor ¿sí? entonces aquí se acuñó lo que se llama la definición de epilepsia fármaco resistente ¿qué es la epilepsia fármaco resistente? se define como el fracaso para lograr la libertad sostenida de crisis epilépticas después del tratamiento con dos fármacos antiepilépticos en monoterapia combinación y que son apropiadamente elegidos bien tolerados y adecuadamente utilizados hay un concepto que se llama libertad de crisis ¿cuándo decimos que un paciente con epilepsia está libre de crisis? cuando este paciente tomando un antiepiléptico está sin crisis epilépticas en forma sostenida por más de 12 meses o tres veces el intervalo de tiempo intercrisis previo al tratamiento ensayado mi paciente viene y tiene crisis cada mes yo le doy un fármaco antiepiléptico y el paciente queda libre de crisis por un año yo digo que ese paciente está libre de crisis obviamente tiene que quedar más de un año en forma sostenida ¿cierto? si mi paciente tiene crisis epilépticas cada seis meses por ejemplo decir si queda libre un año es insuficiente tiene que ser tres veces el intervalo de tiempo previo al medicamento ensayado entonces tendría que ser si cada seis meses tenía crisis epilépticas antes del tratamiento tendría que ser 18 meses como mínimo libre de crisis para decir que el paciente está libre ¿no? entonces en esos pacientes que tienen epilepsia fármaco resistente ¿no? sobre todo en los pacientes que tienen epilepsia focal fármaco resistente una opción una opción de tratamiento cuando el fármaco no funciona es la cirugía de epilepsia y en la cirugía de epilepsia lo que se hace ¿qué es? es sacar la red neuronal epiléptogénica o sea sacar el tejido o la zona epiléptogénica la zona que produce la descarga neuronal normal y simultánea obviamente ese procedimiento no lo vamos a hacer en todos los pacientes que tienen epilepsia farmaco resistente ¿no? tenemos que hacer una buena evaluación para sacar ese tejido epiléptogénico entonces un buen candidato para cirugía de epilepsia tiene que tener una zona epiléptogénica bien localizada ¿no? entonces para localizar la zona epiléptogénica hacemos uso de la anamnesis la electroencefalografía la resonancia magnética la evaluación neuropsicológica y si no es suficiente con eso otros estudios de neuroimágenes más avanzados ¿no? el paciente tiene que tener crisis epilépticas incapacitantes ¿no? o sea el paciente puede tener crisis epilépticas por ahí que son sutiles leves que no le provocan mayor problema ¿sí? son frecuentes son resistentes pero no le provocan incapacidad ¿no? entonces tienen que ser crisis epilépticas incapacitantes ¿no? una zona epiléptogénica alejada de regiones elocuentes del cerebro por ejemplo si tenemos una zona epiléptogénica que está ahí en la zona en la área motora primaria y la extracción de esa zona epiléptogénica va a producir hemiplegia hemiparesia o sea no es una buena zona ¿no? porque vamos a sacar una zona elocuente que va a provocar un déficit neurológico ¿cierto? entonces una zona epiléptogénica tiene que estar alejada de una zona elocuente ¿sí? entonces ¿qué procedimientos quirúrgicos hay? por ejemplo si nuestro paciente tiene epilepsia del óvulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo por ejemplo podemos hacer lo que se llama una lobectomía temporal anterior o sea se saca el óvulo temporal ¿no? si tenemos un paciente que tiene un cavernoma que es una malformación de los pequeños vasos del cerebro o un tumor del neurodesarrollo o una malformación de la corteza una displasia cortical focal podemos hacer una lesionectomía o sea sacamos solamente la lesión epiléptogénica y esto lo hacemos generalmente guiado por electrocorticografía que es un procedimiento especial ¿no? estos dos procedimientos pueden ser hasta cierto punto curativos ¿ya? dependiendo del procedimiento pueden disminuir ostensiblemente la crisis o inclusive hacer que el paciente quede libre de crisis en forma sostenida los otros procedimientos ya son procedimientos paliativos ¿no? un procedimiento puede ser la callosotomía hacer un corte del cuerpo calloso que se hace por ejemplo en pacientes que tienen los famosos crisis con caídas los drop attacks ¿no? como son crisis muy severas una forma de hacer que esas crisis se controlen es mediante el corte del cuerpo calloso que puede ser de los dos tercios anteriores o del tercio posterior ¿no? la hemiesferectomía ¿no? por ejemplo en ese casito en el primer caso que vimos del video de ese paciente que tenía esas crisis epilépticas focales simples ¿no? con movimientos clónicos en el bracito y en ese paciente probablemente se ha hecho la hemiesferectomía ¿no? que es un procedimiento que se hace por ejemplo en encefalitis y de rasmus ¿no? y así hasta el momento el procedimiento que ha generado mejores resultados es lo que es la lobectomía temporal para este tipo de epilepsia para la epilepsia del óvulo temporal mesial ¿no? los pacientes que tienen epilepsia del óvulo temporal mesial ¿no? por diferentes causas y son farmacoresistentes del tratamiento la lobectomía temporal es un procedimiento que se puede hacer cuando la epilepsia es farmacoresistente ¿no? por ejemplo en este caso hay un paciente que tiene epilepsia y tiene una esclerosis del hipocampo o sea tiene epilepsia por esclerosis del hipocampo entonces en este paciente se puede hacer una lobectomía ¿no? entonces que consiste en sacar el hipocampo la mísgala de una parte del óvulo temporal ¿no? entonces el tamaño del corte va a depender mucho de donde se encuentre esa lesión si está por ejemplo en el hemisferio no dominante el tamaño del corte puede ser mayor ¿no? pero si está en el dominante tiene que ser menor para evitar la afectación del lenguaje ¿ya? entonces se ha visto por ejemplo que el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico es muy muy tiene buenos resultados en este tipo de epilepsia ¿no? ¿no? vean como los pacientes que tienen que tienen este tipo de epilepsia los pacientes que son sometidos a cirugía tienen la posibilidad de controlar las crisis epilépticas en mayor medida que los pacientes que solamente han sido sometidos a un tratamiento médico ¿no? y así se puede hacer lo que se llama el tratamiento para otro tipo de lesiones ¿no? pues es por ejemplo para epilepsia lorotemporal mesial ¿no? cuando se hace la extracción la lobectomía se puede conseguir un resultado favorable hasta un 73% cuando el paciente tiene un tumor del neurodesarrollo que son tumores benignos que generalmente no crecen sino que generan más crisis epiléptica la extracción de ese tumor ¿no? una lesionectomía puede dejar al paciente en libertad de crisis hasta un 80% de los casos cuando hay una malformación del desarrollo del cerebro como una displasia cortical y se hace una lesionectomía ¿no? la posibilidad de que el paciente quede libre de crisis está de un 60% ¿no? y así suficientemente para otro tipo de lesiones altamente epileptogénicas si el paciente no es candidato para cirugía de epilepsia ¿no? porque simplemente por ahí la lesión epileptogénica está en una zona elocuente o es difícil de operar lo que se puede hacer es la colocación de un estimulador del nervio vago ¿sí? obviamente esto también para determinados tipos de pacientes ¿no? este por ejemplo es un estimulador aquí está el estimulador se le cristala y se conecta al nervio vago el mecanismo es aún no tan comprendido pero es posible que se produce una desincronización de la actividad tálamo-córtical por mediación del núcleo del tálamo y el tallo cerebral ¿no? eso hace que los pacientes controlen las crisis epilépticas ¿no? generalmente se usa también para pacientes que tienen drovatacks por ejemplo ¿no? ahora este procedimiento no es un procedimiento curativo es un procedimiento paliativo básicamente para disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas en algunos pacientes sobre todo niños también se puede hacer una especie una se puede dar un tratamiento adyuvante que es la dieta cetogénica ¿no? es una dieta alta en contenido de grasas y baja en proteínas y carbohidratos ¿ya? y ya Hipócrates sabía de que por ejemplo someter al ayuno a los pacientes con epilepsia hacía que estos tengan una disminución de su frecuencia de crisis entonces más o menos se basa en esto ¿no? cuando uno tiene hacer la dieta cetogénica induce una cetosis urinaria e imita la inanición preservando el consumo necesario de calorías ¿no? ahora este tratamiento es un tratamiento paliativo no es un tratamiento que va a curar al paciente y necesita de personal altamente experimentado ¿no? nutricionistas neurólogos y de un paciente y familiares también que estén convencidos del tratamiento como les digo no es un tratamiento curativo es un tratamiento netamente paliativo muy bien espero que les haya gustado la charla y este termino con con esto muchas gracias si hay preguntas podemos resolverlo claro doctor doctor Walter ¿está bien si esperamos un minuto para las preguntas? ya está bien listo gracias 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 ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, doctor, no le he llamado. Un minuto todavía. Sí, sí, Jorgito. Gracias. 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 Muchas gracias por la ponencia. Ahora leeremos las preguntas que nos llegan a través de esta transmisión por Facebook Live. Daisy Flores pregunta, ¿qué beneficio ofrecen los nuevos antiepilépticos respecto a los clásicos como fenitoína, carbomacepina? Sí. Sí. En términos de eficacia, los fármacos antiepilépticos clásicos son similares a los fármacos antiepilépticos nuevos. ¿A qué me refiero? Eficacia. A control de crisis. ¿Sí? O sea, en términos de control de crisis, los nuevos no son más eficaces que los clásicos. Pero en términos de tolerabilidad de perfil de efectos adversos, los fármacos antiepilépticos nuevos son superiores a los clásicos. O sea, el paciente va a tolerar mucho mejor los fármacos antiepilépticos nuevos. Ahora, ¿por qué tolera mejor los fármacos antiepilépticos nuevos? Porque, por ejemplo, su perfil farmacocinético es mejor. O sea, los fármacos antiepilépticos nuevos suelen ser fármacos que no se unen en alta proporción a proteínas, no se metabolizan en el hígado, generalmente se eliminan por el riñón. Y eso evita, por tanto, las interacciones farmacológicas o también algunas alteraciones a nivel hormonal, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Rayli Pimentel pregunta, ¿existe diferencias entre realizar una lobectomía temporal izquierda o derecha con respecto a la expresión del miedo? Del miedo, no. Lo que puede haber más es un problema a nivel de lo que es el lenguaje, ¿no? O sea, recuerden, si hacer una lobectomía del lóbulo temporal dominante, podría crear un problema en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje expresivo, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede cruzar con afasia, por ejemplo, ¿no? Una afasia de comprensión, por ejemplo. ¿Del miedo? No, no. Recuerden que ahí se va a sacar la amígdala, ¿no? Que es un... El paciente no va a perder miedo. Va a seguir teniendo miedo. Muchas gracias, doctor. Daisy Flores pregunta, ¿qué tanto se afecta a la memoria en una lobectomía considerando que se retira parte del hipocampo? Una pregunta muy, muy buena, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si el paciente con epilepsia sigue presentando crisis epilépticas, o sea, porque tiene epilepsia farmacoresistente, ese paciente va a seguir deteriorando su memoria. Eso ya lo vemos, ¿no? Las evaluaciones neuropsicológicas nos muestran que un paciente con epilepsia farmacoresistente, debido a la alta frecuencia de crisis, tiene un deterioro de la memoria, ¿no? Si es, por ejemplo, en el óvulo temporal dominante, un deterioro de la memoria verbal, y si es en el hemisferio no dominante, un deterioro de la memoria visoespacial. Cuando se hace la cirugía, va a haber un deterioro, pero ahí se va a estancar. O sea, ya no va a haber mayor deterioro, ¿me entienden? Entonces, algunos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen un alto estándar, o sea, por ejemplo, es diferente operar a un ingeniero por ahí, a operar a un agricultor que por ahí no usa mucho la memoria, ¿me entienden? Entonces, por ahí un ingeniero va a notar la diferencia de la memoria pre y post cirugía, pero una persona que por ahí no trabaja mucho con ese aspecto, quizás ni lo note. Pero cuando hacemos pruebas especiales, sí, un grupo de pacientes van a tener mayor deterioro de memoria. Ahora, eso se va a estancar ahí, porque ya el paciente no va a tener más crisis, y más bien puede mejorar la memoria en el futuro. En cambio, si sigue teniendo crisis epilépticas, va a seguir teniendo un deterioro progresivo de la memoria, y obviamente sumado a las crisis epilépticas que tiene. Muchas gracias, doctor. Eric Sinche pregunta, Doctor, ¿cuál es su opinión respecto al uso de la dieta cetogénica en el estatus epiléptico y en estado refractario? En estado epiléptico y dieta cetogénica no. La dieta cetogénica se da para lo que es la epilepsia farmacoresistente. Sobre todo en pacientes niños con epilepsia, con esas epilepsias catastróficas que no mejoran con antiepilépticos, no son candidatos a cirugía tampoco, entonces se puede usar la dieta cetogénica. O sea, un estado epiléptico generalmente suele tener, suele usarse en fármacos antiepilépticos o otro tipo de procedimiento. Muchas gracias, doctor. Pedro Lévano pregunta, ¿qué fármaco se recomienda en la epilepsia mioclónica juvenil? La epilepsia mioclónica juvenil es un tipo de epilepsia idiopática generalizada, una epilepsia de predisposición genética que comienza en la adolescencia y el paciente puede cruzar predominantemente con crisis mioclónicas pero también puede tener crisis tónico-clónicas y algunas veces también crisis de ausencia. El fármaco que suele controlar esos tres tipos de crisis es el valproato sódico. Es quizás el medicamento más eficaz para este tipo de epilepsia. Lo malo del valproato sódico y sobre todo en mujeres en edad fértil es que tiene alto riesgo de provocar malformaciones congénitas. Ante ello hay que usar otros fármacos alternativos, pero esos fármacos alternativos suelen tener menor eficacia para controlar determinados tipos de crisis. Por ejemplo, existe un fármaco antideperiótico nuevo que se llama levetiracetam. Es un fármaco que controla muy bien las crisis mioclónicas pero a veces puede no controlar bien las crisis tónico-clónicas y las ausencias. Otro fármaco, por ejemplo, es el topiramato, que es un fármaco que puede controlar bien las mioclonías, las tónico-clónicas, pero las ausencias no las controla bien. Entonces hay que probar de todas maneras estos medicamentos, sobre todo en mujeres en edad fértil, antes de usar el valproato sódico. Pero el fármaco que tiene mejor eficacia en este tipo de epilepsia es el valproato sódico. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la ponencia, doctor Walter, y su paciencia en la resolución de preguntas. Gracias a todos. Un gusto. Doctor, ¿me escucha? Hola. Sí, dime. Ya, ya, ya acabó. Listo. ¿Puedo salir entonces? Sí, doctor. Le estaré mandando el link de la página de YouTube. Ya. El link del video. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Chao, suerte. Muy bien. Un saludo.